En este video nos dedicaremos a señalar varios conceptos que le servirán para desarrollar su trabajo en el menor nivel de riesgo posible. La negligencia en el manejo de la carga crea peligros para su integridad física y la de otras personas. El buen profesional debe conocer cómo llevar a cabo sus tareas en forma segura y prever las situaciones que pueden causar accidentes. Para mover una carga debe considerar estos cuatro puntos, el peso, el volumen, el apilado y el centrado. El peso nunca debe exceder la capacidad nominal indicada por el fabricante. Es su responsabilidad conocer estos valores señalados en el autoelevador. El volumen de la carga no debe impedirle la buena visibilidad ni sobrepasar el centro de carga de la máquina. Observe las condiciones de seguridad de la carga. Los objetos deben estar bien sujetados y las plataformas en buenas condiciones. El centrado y el equilibrio son muy importantes para no desestabilizar el vehículo y disminuir el riesgo de vuelco en el traslado. Cuando se dispone a levantar una carga, introduzca las horquillas en forma paralela a la bandeja, distribuyendo el peso, manteniendo así el equilibrio de la carga. La torre debe estar en posición vertical. Levante las horquillas e introdúzcalas totalmente bajo la carga, manteniendo siempre una visión clara para maniobrar el autoelevador. Acomode la carga contra el respaldo de las horquillas, inclinando la torre hacia atrás, tanto como la naturaleza del objeto lo permita. Si no centra las horquillas, está favoreciendo la inestabilidad del objeto transportado y forzando el equipo. Nunca trate de levantar un objeto que haga tambalear al vehículo. Recuerde la capacidad nominal de la máquina y el centro de gravedad de la carga. Solicite la colaboración de otro operario cuando deba transportar cargas que excedan demasiado el ancho de las horquillas. Adopte esta medida preventiva para evitar choques o daños a personas. Los accesorios especiales para levantar objetos son diseñados para una utilidad específica. Empléelos sólo para los fines que fueron diseñados. Mantenga siempre una actitud preventiva. Asegúrese antes de mover la carga que el espacio para la maniobra es suficiente. Use siempre ambas horquillas para mover objetos. Cuando el vehículo circula cargado, antes de invertir el sentido de la marcha, detenga suavemente el autoelevador para evitar el desplazamiento de la carga. El efecto de la fuerza de inercia sobre la carga puede volcarla. Nunca circule con las horquillas elevadas. Cuando levanta la carga e inclina la torre, está proyectando el centro de gravedad del conjunto autoelevador más carga, comprometiendo su estabilidad, especialmente cuando toma una curva. Para apilar mercaderías, preste mucha atención a los espacios para maniobrar la máquina. Guarde una distancia segura de cualquier otro objeto. Reduzca la velocidad al aproximarse a la estiva y frene el autoelevador antes de mover la carga. Coloque la torre en posición vertical. Levante la carga un poco más arriba que el nivel exacto de apoyo. Avance lentamente hacia la pila y haga descender la carga con suavidad sobre la estiva. Siempre.